Oh, oh, oh ¿Qué te lo pasaría si yo fuera el dueño de tu corazón por todo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te desharía, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo te ganaría Y con mi sangre me enamorado, lo que me tengo que explica que hoy extraño Que no te lente me hace daño Sería una pareja del baño, perfecto extraño Podrías me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos sabían que a mí todo el mundo me decía que pasaría, le haría Me dieron solo 24 horas, yo le aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho A mí yo me cansé de ser amigo con derecho Y aparte no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si no, no vamos a llamar la pareja del ciclo Con ella capera, me da con introducirlo No va a darle filo, vamos a ir a pideos, me dio tan reproducirlo Lo de chica, yo los ignoraba Simplemente todo, ahora que duele a nada Te paría y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor te daba Y con mi hijo me enamorado Cambiarte de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Sería una pareja del baño, cuánto te traigo Y con mi hijo me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría Y a mí ni depresión, pero una foto tuya y yo está en la televisión Pero así que me destruye la mente Te siente como dice la canción Te empecé a nadie por la voz de su corazón Me tiene sufriendo, llorando de pena Que el novio me llanto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Te vuelve la mala, tú eres otra novela Me tiene sufriendo, llorando de pena Que el novio me llanto, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Te quita la pisa y me quedo a la pena Y con mi hijo me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y el otro mundo me hace daño Sería una pareja del baño, cuánto te traigo Y con mi hijo me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías Esta extra melodía, de lo que resultaría Con esta monotonía, culpa tu y yo, culpa mía Aprende a vivir, pero aprende a no ser mía Solo voy a ser sincero, y tú te quedas toda la vida Axel DJ, Remis Otra vez, DJ J Tommy Rocha, detonando la pista